Música Somos mexicanos y no queremos hambre porque es un traidor a la patria Él nos quiere llevar como Venezuela y a Cuba Nosotros no queremos, los mexicanos somos gente grande Llamamos a nuestro país Este movimiento es para decirle a López Obrador que ya se largue Por favor que se vaya, ya no podemos con él Estamos hartos, estamos en una crisis, en una situación No hay empleos, no hay medicamentos Se va a poner peor y el presidente no hace nada por su gente No es posible que tanto mexicano estemos padeciendo tanto a miseria Tanta falta de salud en la economía, en la educación, en el deporte En todo estamos muy mal Música 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 Que para todos nosotros es claro que la cuarta transformación es convertir a México al comunismo Estamos inconformes por el gobierno de Andrés Manuel porque quiere instaurar la dictadura Estamos totalmente inconformes y no lo vamos a permitir Ya está derrotado AMLO Música Música Nosotros no vamos a permitir que quieran cambiarnos nuestra manera de vivir Ni tampoco nuestro territorio, el territorio de nuestros hijos y el territorio de nuestros nietos Luego entonces hasta donde tope el asunto Ahora lo hacemos en autos por la pandemia Pero en cuanto esto acabe vamos a hacer mucha gente caminando Música